Girl, why you mean to me? Why you not feeling me? Why you dream of me? So disneyly J.I.T.S. Why you not feeling me? Why you dream of me? So disneyly Desde lejos te veo y he observado que ya en tu mente no ocupo el espacio Que antes me daba y me dedicabas con un tipo nuevo Tú hoy me reemplazas Yo juré que no lloraré por una mujer, hoy estoy llorando Amanecí molestando a Dios por mi gran dolor, hoy estoy rezando Que reprenda todo ese amor que ese nuevo amor a ti te está dando Igual de cuando jurabas que a mí me amaras hasta el final Te doy la hija todas tus fotos, te juro que me tienes loco Y ahora no tengo el permiso, seguro me retocito El caramelo de tu piel, es lo que yo extraño comer Y aunque no me apreste atención, sigo iluso, eres mi mujer Noto, noto, que me tienes loco No recapacito cuando miro tu rostro Nota, nota, ay tú me tienes nota Yo sigo adicto y tú eres la droga Noto, noto, ay tú me tienes loco No recapacito cuando miro tu rostro Nota, nota, noto, tú me tienes nota Yo sigo adicto y tú eres la droga Y eso, que yo no fumo Pero esta noche, perdona Te extraño bailando bachata, borracho bebiendo ronchata Y ahora me duele en el alma, verte con el lentito me mata El olorcito de tu piel, es lo que yo extraño oler Y aunque no me apreste atención, sigo iluso, eres mi mujer Noto, noto, que me tienes loco No recapacito cuando miro tu rostro Nota, nota, ay tú me tienes nota Yo sigo adicto y tú eres la droga Noto, noto, que me tienes loco No recapacito cuando miro tu rostro No da, no da, ay tú me tienes nota Yo sigo adicto y tú eres ladrón Why you dreading me, why you dreading me, make you live in a space Why you dreading me, why you dreading me, make you live in a space